Muy buenas a todos, me llamo Juliano Sánchez y como algunos de ustedes me conocerán, soy Mr. Fit Dance. La técnica del toro, pues nos votaron, te voy a meter los muertos, hay la mierda, ¿quién le dice? Se miedo y los videos se van disparando ya, si dancers fuimos y desde el suelo videos dimos con amor, el algoritmo de Youtube se ha peado y diez mil subs ya son, la amistad de los subs siempre brindaron y otra vez lo harán. Millones no tengo, pronto los tendremos ya, pues yo contigo los conseguiré. Seguiré, junto a cumplirlo, el objetivo se alcanzó y el millón crece en tu corazón, sigue compartiendo así y verás que el millón se va a alcanzar. Este video se compartirá, muchos videos es lo que pronto vendrán, dale, comparte, me gusta y el millón pronto vendrá. Mis queridos Fit Dancers que han llegado hasta esta parte del video, quiere decir que son suscriptores fieles, no como ella que mal paga y ya llegamos a diez mil subs. Diez mil subs es una meta súper, pero súper importante para un Youtuber. Imagínense, somos ya diez mil en esta hermosísima familia, lo cual de verdad se los agradezco de todo corazón. Y si has llegado hasta esta parte del video y no estás suscrito, de verdad eres loco, es que esperas, suscríbete. Y obviamente reviéntame esos likes si te ha gustado este especial. Ya más o menos se están haciendo una idea que cada vez que lleguemos a una meta haremos una parodia de algún anime icónico, como lo fue Pokémon, como lo ha sido ahora en Dragon Ball y espero de verdad que aquellos otakus como yo lo disfruten. Déjalo en los comentarios si te gustaría ver otro tipo de formato para estos especiales. Y pues nada mi hermano, si no quieres perderte más primicias acerca de estos pulsos en Europa, porque nos encontramos actualmente en Italia, hemos ido a España, pues sígueme en Instagram que ahí estoy subiendo todo el contenido actualizado antes de subirlo al canal, porque ya saben, tenemos bastantes videos en cola de edición, así que se vienen cositas para este 2024. Si no estás suscrito aún, suscríbete por aquí, por aquí te dejo dos videazos que sé que te van a gustar. Y recuerda, si tienes una meta y un sueño, no te estoy diciendo que será fácil, te estoy diciendo que valdrá la pena. Nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.